Estemón promete volver a Cataluña si puede ser investido, perdón, ¿qué estaría yo pensando, señor, con esto de los términos? Hagan lo que hagan los jueces. Y verán ustedes, antes hablaba de choteo, pues venga que echo más leña al fuego. Ahora les cuento más cosas sobre esta noticia, pero el tipo ha ironizado en la conferencia que pronunció ayer en el ayuntamiento de Elna. De dos maneras, miren, por una parte dice, se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la ley de amnistía, pero ya sabemos que si a un juez español le das un limón, te hace una crema catalana. O sea, ¿se está riendo de todos o es una idea? Lo ha hecho siempre, es un provocador permanente. Mira, pero incluso con el argumentario que acaba de decir Juan de Dios, que tiene toda la razón, en el hipotético caso de que la amnistía fuera una herramienta para lo que dicen que es y no es el gobierno, yo pensaría que a lo mejor tuviera efecto. Es decir, si realmente el amnistiado solicitaría, solicitaría, no públicamente, pero tendría una actitud de pedir perdón o de arrepentimiento o de enterramiento de sus veleidades que tuvieron en octubre del 17, todavía se podría entender. Pero es que no es así, es que no es así. Es que es una provocación permanente, es un choteo permanente. Es decir, no solamente a la ciudadanía española, que desafortunadamente votó y a consecuencia de ese voto tenemos el resultado que tenemos, sino poner en entredicho permanentemente al presidente del gobierno, que desgraciadamente no es el presidente de todos los españoles, porque él mismo ha creado un muro en el que se siente absolutamente líder de la mitad o de la supuesta mitad o mayoría que le apoya, pero ni siquiera de esa mayoría acepta la amnistía. El 30%, el 40%, lo que pasa es que el 10% no se promulga, no lo dice, pero el 30% de los votantes del Partido Socialista catalán dice que no está de acuerdo con la amnistía. El 30% de aquellos, el resto de España, vete tú a saber, le da lo mismo, me refiero a Sánchez, le da exactamente lo mismo y el problema es que no estamos sabiendo lo que están negociando en Ginebra o donde estén negociando con un mediador internacional, que es una vergüenza, es como si fuéramos un país del tercer mundo, es como si fuera, es absolutamente indigno y lo estamos asumiendo como hemos asumido otras muchas cosas de este gobierno tan absolutamente demencial que tenemos. Claro, pero es que con todo lo que estás diciendo es que es increíble porque Pedro Sánchez parece que está en la sexta fase de la borrachera, cuando ella niega toda la evidencia, porque dice, la amnistía es para hermanarnos y llegar a la convivencia y te dice, el amnistiado te dice, no, no, es que voy a volver a hacer, ¿qué voy a volver a hacer? usar el dinero público, es decir, nuestro dinero, porque no es del gobierno, es nuestro dinero, lo va a utilizar para lo que no está dedicado ese dinero, lo va a dedicar para dar un golpe de Estado en lugar de dedicarlo para sanidad, para educación, para justicia, para sequía, para sequía, para sequía, no lo va a dedicar a eso, va a malversar fondos y dice que lo va a hacer, dice que va, si hace falta, oye, que si hay que volver a incendiar las calles, lo volverá a hacer, porque eso se ha amnistiado y va a volver a dar el golpe de Estado, es decir, tenemos un presidente del gobierno que dice, esta persona ya no va a volver a hacer eso y lo primero que dice esa persona es que lo va a volver a hacer y que ya estoy aquí para hacerlo. Y que lo va a hacer cuando ya no es delito, es decir, porque ya ha cambiado la ley de tal manera que lo que vayan a hacer ya no es delito siquiera, o sea que es absolutamente invencial. Es un golpe de Estado y con lo que tú dices, se está negociando a escondidas en un país extranjero, con un mediador extranjero, el futuro de España, cuando tenemos un Congreso de los Diputados que es donde hay que decidir el futuro de España, nos están robando a la soberanía nacional, está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Y por cierto, lo hemos visto, cómo está utilizando todos los resortes del Estado para intentar acabar con todo aquel que se oponga a él. Un uso absolutamente ilegal e inmoral. Lo acabamos de ver con la hacienda tributaria y lo va a hacer con la Fiscalía, bueno, la Guardia Civil, hay que recordar al general de Santiago, lo digo para que quede siempre como vergüenza, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que en la pandemia dijo que se estaba investigando a todos aquellos que en realidad se estaban manifestando opiniones contrarias al gobierno. Es decir, se estaba utilizando, utilizando y se está utilizando todos los resortes del Estado para que un partido político se mantenga en el poder de acabar con toda la disidencia. ¿Eso cómo se llama? Dictadura. En eso es en lo que estamos y a eso vamos.